Yeah Es tipo serio Leto Festejando el aniversario de la Internacional Club de Carros Clase Baja San Luis Potosí Esto es el Plasma Squad Urban King represento Clase, baja, club, run run En la serie andamos a full En las calles suena mi club Clase baja la marca, los masters del mapa cabrones con actitud Clase, baja, club, run run En la serie andamos a full En las calles suena mi club Clase baja la marca, los masters del mapa cabrones con actitud Aumenta el plus, se prendió la farola Lanzó el mensaje a ver quién me copia Mi gente a la orden siempre reacciona Diario coronan, domina el volante como el balón Maradona Lo siento madre por mi vida loca Por la adrenalina, violando las normas Evito el registro, me gano el respeto Yo sigo invicto, métele nitro Que se escuche y prenda cuando entro Parto plaza, ya saben de quién se trata Quemando llanta, estreno del hood Tuneando la nave que quede deluxe Tipo serio, trayendo luz Otro descuna el pulmón, la vivo de rol No lo hago por moda negro, no soy un toy Traigo el sabor del barrio para mi gente Siempre caliente, vas a batallar para ser lo que soy Recorriendo el barrio de Salvo y la City Clase baja, dice el sticker Entrego el triple negro, yo sé del business Hater, me suenan mal contados chistes Lo estoy contando pa' que se ubiquen Le pido a Dios que me cuide, que el homio triplique Clase baja, el estirpe que nos extingue Siempre en las calles, esto es alto voltaje No pienso tranquilizarme Clase, baja, club, run run En la City andamos Clase, baja, club, run run Clase, baja, club, run run